Cuaresma y alegría, una conferencia del Padre Jesús Parra. Muy buenas a todos los radioyentes de Radio María. Está con ustedes el Padre Jesús Parra, que me han pedido hoy que les hable de la cuaresma y la alegría. Y más de uno me ha dicho, la cuaresma y la alegría, pues como que no pega. ¿Cómo que no pega? ¿Cómo que no pega? Sí que pega. Vamos a fijarnos lo que dice San Mateo en el capítulo 6 de su Evangelio. En ese Evangelio que nos habla de la oración, del ayuno y de la limosna, dice, atención, dice, cuando ayunéis no pongáis cara triste. Así, como decaídos, como hoy, como me cuesta ser cristiano. ¿Qué duro es esto de ser santo? No pongáis cara triste. El Señor dice además, o el Salmo 100, servid al Señor con alegría. Hay que hacer las cosas con alegría, no de mala gana. También nos lo dice San Pablo, en la segunda carta a los corintios. Les dice, cada uno, pues que dé según se ha propuesto en su corazón. Pero no de mala gana, ni obligado. Porque Dios ama a quien da con alegría. Y la cuaresma es tiempo para darnos, y para darnos con alegría. Pero alguno me dirá, sí, sí, pero es que en la cuaresma lo que queremos es convertirnos, y convertirnos de nuestros pecados. Y para eso, pues cuando uno mira sus propios pecados, pues le produce tristeza. Cierto, cierto, y hay una cierta tristeza que es buena. Pero vamos a escuchar en esto a San Francisco de Sales. Dice, la tristeza que es según Dios, dice San Pablo, cita San Francisco de Sales a San Pablo, produce una penitencia o enmienda constante para la salvación. La tristeza del mundo causa la muerte. Está en la segunda corintios, 7, 10. Y dice, comentando esto San Francisco de Sales, así pues, la tristeza puede ser buena o mala, según los efectos que causen nosotros. Es verdad que causa más efectos malos que buenos. Pues los buenos, según San Francisco, son dos, misericordia y penitencia. Mientras que los malos, nos dice San Francisco de Sales, son seis, con goja, pereza, indignación, celos, envidia e impaciencia. Y esto hizo decir el Señor al sabio en el Eclesiastes. A muchos mató la tristeza y no hay utilidad en ella. Acaba concluyendo San Francisco de Sales, pues, para dos arroyos buenos que nacen del manantial de la tristeza, nacen seis malos. Es decir, porque estamos ahora contraponiendo la tristeza a la alegría, pues, igual que en los cuadros de Rembrandt. Tú ves un cuadro de Rembrandt y puedes apreciar mucho mejor la luz por la oscuridad del fondo. Bueno, pues, para apreciar lo que es la verdadera alegría, vamos ahora a poner ese claro oscuro de la tristeza, ese fondo oscuro de la tristeza, porque la tristeza tiene muchos peligros. La tristeza mala. Hemos dicho que hay una tristeza, y además que no se debe alargar mucho, que es la que produce nuestros pecados. Pues nos entristece haber ofendido de nuevo al Señor. Pero ni se debe alargar, ni nos debemos atascar en ella. Fijaos lo que sigue diciendo San Francisco de Sales, que no es cualquiera, que es un doctor de la iglesia. Dice, la tristeza mala turba el alma, la llena de inquietud, le ocasiona temores desordenados, causa disgusto en la oración, aturde y debilita la cabeza, deja el alma sin consejo, sin resolución, sin juicio y sin ánimo, y agosta las fuerzas. En una palabra, es como un invierno riguroso que marchitara toda la hermosura de la tierra y aletargara a todos los animales. Porque la tristeza quita suavidad al alma y la deja como paralítica y privada de todas sus facultades. Por eso, muchas veces, también el demonio nos engaña bajo capa de bien y de humildad, diciendo, pues te tienes que entristecer, porque eres un gran pecador, y lo que nos quiere es encerrar en la tristeza, en ese callejón sin salida. Esto es tan peligroso que ha llegado a constituir en la iglesia una herejía, la herejía que se llama el jansenismo. Los jansenistas eran excesivamente serios. El jansenismo nació en el siglo XVII y la enseñaba un teólogo que se llamaba Hansen, y de ahí viene el nombre de la herejía. Era bastante pesimista este hombre, Hansen. Me recuerda a un niño que tuve yo en catequesis, en una parroquia, que era muy pesimista este niño. Todo lo veía oscuro. Si decía yo, porque les daba yo catequesis a ese grupo, y si decía yo, oye, ¿y dónde está Jaime? Este decía, a lo mejor se ha muerto. Pero hombre, o si estaban jugando con el interruptor, estábamos en un prefabricado, y si estaban jugando con el interruptor, digo, no, no, no juguéis con el interruptor, y acababa este la frase diciendo, sí, porque se puede producir un cortocircuito y acabamos todos carbonizados. Digo, no, hombre, lo miraba todo desde la perspectiva más negra. Y es que un día que les hablé, un domingo les hablé de zaqueo, y que zaqueo era así pequeñito, y que tenía muchas ganas de ver a Jesús, y un día, zaqueo, que se enteró que Jesús pasaba por allí, se subió a un árbol. Que esto es muy parecido a la cuaresma, buscar a Jesús para encontrarse con él, pues se subió a un árbol, y desde allí vio a Jesús, pues conté toda la historia. Y el domingo siguiente, les pregunté a ver si se acordaban. Digo, ¿os acordáis de un amigo de Jesús del que os hablé el domingo pasado? Y este, que era tan pesimista, casi nunca levantaba la mano, y eso que había premios. Y ese domingo la levantó, y digo, hombre, pues hay que aprovechar que este ha levantado la mano. Digo, a ver, ¿quién es el amigo de Jesús que se subió a un árbol? Y dice, Judas, y se ahorcó. Digo, vaya, vaya hombre, vaya hombre. Digo, pues sí, claro, lo tuve que arreglar como pude. Y digo, pues sí, hombre, tienes razón, pero yo me refería a zaqueo, y le tuve que dar el premio, porque digo, bueno, no va a ser todo negro en su vida. Pero esto es muy curioso. Mucha gente, cuando habla de la iglesia, y de los males, y los pecados de la iglesia, es gente que se fija, como este niño, en Judas Iscariote. Bueno, pues, si es santo de su devoción, yo, mucha gente que dice, es que tal cura ha hecho, pues le digo, igual hubiera pasado en tiempos de Jesús. Hay algunos que se hubieran fijado en los otros once apóstoles, y en la Virgen María, y en Jesús, y habrá algunos, como tú, que solo se fijan en Judas Iscariote, pues cada uno. Nuestro corazón es como un molde. Y hay muchas veces, pues, vamos adaptando aquello que se adapta a nuestro corazón. Si en el corazón, pues tienes amargura, pues buscarás amargura. Y si tienes rencor, pues buscarás rencor. Si quieres ser devoto de Judas Iscariote, pues qué pena. Esto ocurre muchas veces, y por eso es importante que veamos lo bueno que hay en la Iglesia y en el seguimiento de Cristo. Lo bueno que hay en seguir los mandatos del Señor, en que el Señor nos enseñe a vivir como en el Evangelio, porque es la vida más feliz y la más plena. Pues dicho esto, si os parece, vamos a ver cómo hay que vivir con alegría las medicinas que el Señor nos da para sanar nuestro corazón. Nuestro corazón está enfermo por el pecado. Y la concupiscencia, pues, nos hace muchas veces tender al pecado y alejarnos de Dios. Nuestro corazón está enfermo. Y el Señor nos dice, ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. La cuaresma es un tiempo que hay que aprovechar. Y para eso, decíamos antes en el Evangelio de San Mateo, nos propone el Señor tres medicinas para el alma. Oración, ayuno y limosna. Vamos a ver cómo estos tres medicamentos, oración, ayuno y limosna, hay que vivirlos con alegría. Para que den fruto en nuestra alma, para que funcionen bien. Y vamos a empezar con la oración. Dice el Salmo 94, que lo rezamos en el invitatorio muchos días, en los laudes. Dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón. Luego, lo que hay que hacer en cuaresma es ablandar el corazón. Para que escuchemos la voz del Señor. Ponerlo a remojo. Eso es la oración. Poner a remojo el corazón y que se vaya ablandando, porque lo tenemos endurecido. Es como un caparazón en el que, pues, solo estoy yo. Y es que se rompa ese caparazón y que se vaya ablandando y estemos a gusto junto al pecho del Señor, como San Juan en la última cena. Mirad, la oración decía Santa Teresita del Niño Jesús que es una mirada dirigida hacia el cielo. Si es que estamos siempre mirando nuestros problemas, esta tierra, como si esto durara para siempre y esto no dura para siempre. Y estamos aquí tan embotados, tan preocupados de lo que a mí me pasa, de lo que tengo, que no ensanchamos el corazón. La oración es para abrir el corazón y los pulmones del alma hasta los últimos alveolos que entre la gracia de Dios. Pues, la oración siempre será alegría cuando nos fijemos en la eterna alegría de Dios. Mirad, os voy a leer un fragmento de un libro muy bonito de Eloy Leclerc que es Sabiduría de un pobre. Y es un diálogo entre Francisco y el hermano León. Le dice Francisco, ¿tienes aire soñador? Y responde el hermano León, ¡ay, si pudiéramos tener un poco de esta pureza! Está refiriendo a un arroyo que pasa por ahí. También nosotros conoceríamos la alegría loca y desbordante de nuestra hermana Agua y su impulso irresistible. Ven, le dice Francisco, ¿sabes tú, hermano, lo que es la pureza de corazón? Responde León, pues es no tener ninguna falta que reprocharse. Contestó sin dudarlo. Entonces, comprendo tu tristeza, dijo Francisco, porque siempre hay algo que reprocharse. Sí, dijo León, y eso es precisamente lo que me hace desesperar de llegar algún día a la pureza de corazón. ¡Ay, hermano León, créeme, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma! Vuelve tu mirada hacia Dios. ¡Admírale! ¡Alégrate de lo que Él es! Él, todo santidad, dale gracias por Él mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo, no te preguntes en dónde estás con respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador es un sentimiento todavía humano, demasiado humano. Es preciso elevar tu mirada más alto, mucho más alto. Dios, la inmensidad de Dios y su inalterable esplendor. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Toma un interés profundo en la vida misma de Dios y es capaz, en medio de todas sus miserias, de vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios. En eso mismo encuentra toda su paz, toda su alegría y Dios mismo es entonces su santidad. Precioso, ¿verdad? elevar nuestra mirada. También la cuaresma es para elevar la mirada por encima pues del estercolero de nuestras miserias, al que a veces estamos ahí dándole vueltas y no salimos de él, como si eso agradara al Señor. Al Señor le agrada que nos encontremos con su mirada. Dice San Juan de la Cruz el mirar de Dios es amar. Luego la oración es que nosotros elevemos la mirada y nos encontremos con la mirada de Dios amor. Y eso es lo que va a transformar nuestra vida. No me digáis si esto no es para estar alegres, para ir a la oración con la alegría de que vamos a estar bajo la mirada de Dios. Pero claro, para esto hay que desprenderse de uno mismo. Queremos muchas veces o vamos a la oración por interés, pues para que el Señor me dé esto, me conceda esto, para que yo salga más tranquilito, para que... No. La oración tenemos que ir a la oración para agradar a Dios. Ese es el sentido de la oración y ese es el sentido también de la cuaresma y de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Eso es lo que tiene que mover nuestra vida y nuestra conversión. Y la oración, el ayuno y la limosna. Mirad, hay una carmelita que durante muchos años, más de 20 años, la madre Paloma, pues estuvo en noche oscura, es decir, sin sentir a Dios, sin notar su presencia, que el Señor permite eso en algunas almas para purificarlas y llevarlas a la unión con Dios. Pues la madre Paloma, basándose también en un pensamiento de Santa Teresita, compone una canción que la titula La barquilla vieja. Os voy a leer un fragmento de esta bellísima canción. Hace algunos años Jesús se ha dormido en mi pobre barca sin vela y timón. Allí se ha dormido y aún no ha despertado. No sé qué ha encontrado en mi pobre corazón. Es decir, ese silencio de Dios, ella lo interpreta, igual que Santa Teresita, que Jesús se ha dormido en su alma. Por eso no siente nada. ¿Cuántas veces vamos egoístamente a la oración y dice, ya no siento nada? Bueno, si no se trata de que sientas. Se trata de que Dios esté a gusto. Y si el niño Jesús está dormido en tu alma, pues fijaos lo que dice la madre Paloma. no he de despertarle, prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto sufrir. Entra en tantas barcas donde no le dejan, tantas almas suyas de su amor se quejan, tantos corazones no quieren abrir. Tantos que del suyo ya le han arrojado, como el mío es suyo, como se lo he dado, el niño bendito se ha echado a dormir. Esto es amor. Esto es amor a Dios. El decirle, bueno, no me importa sentir nada, aunque venga todos los días a la oración y esté aquí, pues seco, seco, seco. Pero Señor, si para ti es agradable, pues me fío de ti. Dice además, si tu barca es vieja, Jesús la ha escogido, la prefiere a otras mejores quizá. Si amenaza a hundirse, Él ya lo sabía y es Él quien la guía a puerto de paz. ¿No ves que es el mismo que tanto te ha amado? El que te ha mirado con inmenso amor. Si Él es el que nunca te ha desamparado, cuando tú le oías, cuando le has dejado, el que tantas veces te libró del mal. ¿Cómo ha de dejarte ahora que el sol brilla, ahora que tu barca ya llega a la orilla, ahora que ya es tiempo de desembarcar? Y fijaos lo que dice ahora a Jesús. No quiero cansarte con las penas mías. No quiero que sufras por verme sufrir. No quiero contarte ya más que alegrías. Me basta contigo para ser feliz. Me basta contigo para ser feliz. Es lo mismo que a la Madre Paloma le enseñó la Santa Madre Santa Teresa. pues en el nada te turbe y nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. En medio de mis detalles cuando me ves en las pruebas cuando se aumentan mis cargas y se me acaban las fuerzas. Sigo adorando. Te sigo adorando. Sigo adorando. Te sigo adorando. Cuando pierdo la confianza y no me siento seguro cuando se empañan mis sueños y ya no veo un futuro te sigo adorando. Te sigo adorando. Sigo adorando. Te sigo adorando. Aunque me encuentre en el suelo que sea muy dura la vida aún en medio del fuego por nada te cambiaría te sigo adorando. Te sigo adorando. Aunque me encuentre en el suelo y sea muy dura la vida aunque me encuentre en el suelo y sea muy dura la vida te sigo adorando. Te sigo adorando. Sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Pues vamos a seguir con nuestra reflexión sobre la cuaresma y la alegría y hemos hablado de la alegría y la oración que es una de las medicinas para sanar nuestra alma, para convertirla Pues vamos con la segunda El ayuno ¿Qué es el ayuno? ¿Es simplemente privarnos de alimentos? Lo es Y la abstinencia que es no comer carne que no es ninguna tontería porque es un signo que hacemos en la que nos unimos todos los hermanos cristianos de todo el mundo La abstinencia es no comer carne Y el ayuno El ayuno de 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 privarnos de algo de la comida es un signo de un ayuno mucho más profundo pero un signo que también conviene hacer, claro Pero ¿cuál es el verdadero ayuno? El ayuno del pecado Y en el fondo el ayuno de nosotros mismos Cuando Cristo dice el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo Ese es el verdadero ayuno El negarnos a nosotros mismos En Estados Unidos ya hace bastante tiempo a uno se le ocurrió porque esto se le ocurre a los norteamericanos estos estudios así tan raros Pues a uno se le ocurrió ver en las conversaciones telefónicas cuál era la palabra que más se repetía o el tema que que más se repetía Esto ya fue hace años hoy a lo mejor se lo hubieran prohibido hacer por porque hubiera sido una violación de la intimidad pero el caso es que hizo el estudio y y llegó a la conclusión con mucho con muchísima diferencia la palabra y el tema que más salía en la mayoría de las conversaciones era yo 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 mí me conmigo mí a mí yo 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 porque nos creemos el centro del mundo ese yo del que estamos llenos pues es del que nos tenemos que vaciar porque dice San Juan de la Cruz Dios es la fuente y cada cual recibe según lleva el vaso si uno va con el vaso boca abajo no recibe la fuente del amor de Dios ese es el peor de los pecados el pecado contra el Espíritu Santo cuando uno se cierra y no quiere que entre nada del amor de Dios ni una gota eso es llevar el vaso boca abajo pero lo podemos llevar boca arriba como nosotros que deseamos todos llenarnos del amor de Dios pero que el vaso vaya lleno de cosas de afectos desordenados que nuestro que nuestro vaso pues esté lleno de otras cosas que son incompatibles con Dios y que pues dejamos muy poco sitio al amor de Dios y luego nos quejamos si es que si es que me cabía muy poquito pero habrá que limpiar el vaso y habrá que vaciarlo de todo lo que no es Dios ese vaciar el vaso ese es el ayuno a mí me da pena cuando escucho a alguien que que dice esto es tan bueno que tiene que ser pecado yo creo que a Dios le deben tristecer eso si precisamente el pecado no tiene nada de bueno el pecado y si uno repasa su vida se da cuenta que los mayores disgustos las mayores tristezas de su vida han venido provocadas por el pecado propio o por el pecado de otros luego si todos ayunáramos del pecado no me diréis que no no viviríamos en un cielo aquí un cielo en la tierra por eso también la alegría tiene que ver con el ayuno os recordaba al principio lo que nos decía Mateo en el capítulo 6 cuando ayunéis no pongáis cara triste no vayáis por ahí pues diciendo mira que bueno soy y que pena doy porque estoy desgastado de tanto ayuno y de tanto negarme a mi mismo pues eso es una publicidad barata que además no se la cree nadie el ayuno es también ofrecer las pequeñas incomodidades de cada día antes hablamos de San Francisco de Sales doctor de la iglesia y en algunas de sus cartas cuando habla del combate espiritual da unos consejos muy prácticos y muy concretos dice hay veces que hay que ofrecer pues esas pequeñas incomodidades que tiene la vida cotidiana unos guantes que se pierden esto lo dice textualmente él era obispo de Ginebra claro allí unos guantes son importantes pero bueno pero decía unos guantes que se pierden algo que no encuentras una pequeña desavenencia que te han cambiado algo del horario etcétera 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 hay tantas oportunidades de ayunar de nuestra propia voluntad San Juan de la Cruz dice que es esencial que el Señor vaya purificando nuestras tres potencias que son el entendimiento la memoria y la voluntad pues el ayuno tiene que ser sobre todo de nuestra voluntad ayunando de nuestra voluntad nos haremos también dóciles para seguir a Cristo porque Cristo nos dice que le sigamos a Él y nosotros hay veces que le exigimos a Cristo bueno pues dame un mapa a ver por dónde vamos a ir no el Señor puede ir por donde Él quiera y te va a llevar por donde Él quiera y la docilidad es seguirle con alegría por donde Él nos lleve si es que a veces imaginamos nuestra vida como tiene que ser y en cuanto el Señor hace un requiebro y va por otro lado nos enfadamos con Él cuando no nos salen las cosas como nosotros teníamos previsto ya salta la ira dentro de nosotros pues eso es signo de que no ayunamos de nosotros mismos y de nuestra propia voluntad y eso nos lleva muchas veces a faltar a la caridad a enfadarnos a perder el tiempo a dejar de amar porque el tiempo que nos ha dado el Señor es para amar y si estamos preocupados en que las cosas tienen que salir como yo las había preparado pues apañados vamos como dicen en mi pueblo porque el Señor podía haber dicho bienaventurados aquellos a los que las cosas le salen al revés porque no cumplen su voluntad así es tenemos por tanto que ayunar con alegría porque el ayuno nos va a permitir ser más dóciles más flexibles yo recuerdo nosotros somos nueve hermanos una está en el cielo y recuerdo que mi padre trabajaba por la mañana se iba muy temprano a trabajar en el banco y y luego por la tarde pues trabajaba en en una oficina llevando la contabilidad o sea que durante la semana le veía poco el sábado por la mañana también trabajaba o sea que solo le podía ver el sábado por la tarde y el y el domingo y recuerdo una vez pues una tarde de un sábado que me dijo Jesús te vienes a dar un paseo vivíamos en Madrid en el centro y digo bueno pero a dónde vamos y dice pues no sé pues no sé todavía no lo he pensado al retiro vamos a la plaza mayor o y digo no no pero dónde quieres ir yo insistía que dónde iba que no lo sé me dijo y como no me dijo dónde iba yo no fui con él y de eso me he arrepentido muchísimas veces me quedé sin ir con mi padre porque no me había dicho a dónde iba qué más da qué más da si lo importante era ir con mi padre esto es seguir a Cristo si lo importante es ir con él por donde él nos lleve qué más da lo importante es no soltarnos de su mano lo importante por tanto es que vayamos por donde él nos lleve y para eso con alegría a ayunar de nuestra propia voluntad señor que quieres ir por ahí pues fenomenal incluso Santa Teresita decía que había que disimular los propios gustos como que pues que si al señor le gusta pues nosotros que tendríamos que poner buena cara como diciendo uy pues qué bien aunque nos parezca horrible ese camino pero uy qué bien qué bonito este camino que has escogido señor para mí bajo tus alas yo me quedaré y aunque venga una tormenta a nada yo temeré bajo tus alas donde quiero estar y aunque venga lo que venga nada me pasará yo quiero estar siempre contigo yo quiero estar donde tú estás yo quiero estar siempre contigo bajo tus alas me quiero quedar bajo tus alas yo me quedaré yo me quedaré y en medio de la tormenta siempre yo te adoraré bajo tus alas donde quiero estar y aunque venga lo que venga yo te voy a adorar yo quiero estar siempre contigo siempre contigo yo quiero estar donde tú estás yo quiero estar siempre contigo bajo tus alas me quiero quedar me quiero quedar yo quiero estar siempre contigo yo quiero estar donde tú estás yo quiero estar siempre contigo bajo tus alas bajo tus alas bajo tus alas me quiero quedar bajo tus alas me quiero quedar yo quiero estar yo quiero estar siempre contigo yo quiero estar siempre contigo bajo tus alas yo quiero estar yo quiero estar yo quiero estar yo quiero estar siempre contigo siempre contigo bajo tus alas me quiero estar me quiero quedar y por último vamos en esta reflexión que estamos haciendo sobre la cuaresma y la alegría vamos a hablar sobre la limosna hemos hablado sobre la oración que es disfrutar de la alegría de Dios introducirse en la alegría de la Trinidad el amor que hay entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y que eso nos lleve luego a vivir con alegría el ayuno de uno mismo para construir aquí también el Reino de los Cielos dice San Agustín en la Ciudad de Dios que dos amores construyeron dos ciudades fijaos la oración nos puede llevar a construir aquí la Ciudad de Dios que dos ciudades de que dos ciudades nos habla San Agustín dice la Jerusalén Celeste y Babilonia ¿cómo se construye la Jerusalén Celeste? dice la Jerusalén Celeste está basada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo hasta el olvido de uno mismo que por eso hemos hablado del ayuno el ayuno como olvido de uno mismo nos ayuda a construir la Jerusalén Celeste y Babilonia todo lo contrario la Babilonia se construye sobre el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios y nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? pues contribuir a la construcción de la Jerusalén Celeste y por eso tiene un sentido el ayuno todo lo que hacemos tiene un sentido tanto la oración el ayuno y la limosna porque es por amor a Dios por agradarle a Él pues vamos con el tercer aspecto de la cuaresma de la que nos habla San Mateo y que nos recomienda pues como remedios para sanar el alma es el tercero la limosna que es darse a uno mismo es fruto también de la caridad de habernos llenado del amor de Dios si nos llenamos del amor de Dios derramaremos ese amor en los demás recuerdo en una de las casas de la madre Teresa de Calcuta un enfermo que había conocido a la madre Teresa me decía que él este enfermo era musulmán pero que él no olvidaría nunca la mirada de la madre Teresa porque decía en esa mirada yo reconocía el amor de Dios pues la caridad la limosna es esa caridad que tiene que desbordar ese amor de Dios que tiene que desbordar en nuestros corazones para darlo a los demás hay muchas maneras de hacer limosna primero pues la más obvia y la que pues solemos hacer y además todos los domingos también en la Eucaristía por eso compartimos nuestro dinero pues de los bienes de los beneficios de aquello que nos ha dado el Señor pues dar una parte pero no se puede quedar ahí la limosna tiene que ir más allá y la limosna porque esto es una cadena hemos empezado con la oración la oración nos ha llevado al ayuno y el ayuno nos lleva a la limosna pero es que la oración es donde nos damos cuenta que nosotros somos también mendigos ¿qué hacemos en la oración? mendigar el amor de Dios y como nosotros que somos mendigos y Dios nos da continuamente ¿cómo no vamos a dar nosotros de nuestras migajas? que muchas veces si lo que damos es tan poco aunque sea nuestro tiempo y nuestro saber y no creemos tan importante pero ¿qué es lo que nosotros damos comparado con lo que Dios nos da? Alejandro Magno un día se encontró con un mendigo y y pues el el mendigo cuando se acercó a Alejandro Magno con pues para que le diera algo dice pues me conformo con lo que sea y como se dirigió directamente a él a Alejandro Magno pues le cayó en gracia y le dijo pues mira vengo de conquistar cinco ciudades y te voy a dar el gobierno de una de ellas y el mendigo cuentan que que se rió se creía que Alejandro le estaba tomando el pelo y esto no le gustó nada a Alejandro Magno dice te ríes acaso no te lo crees cuando te vayan a dar algo mira la dignidad de aquel que te lo ofrece a qué a qué se refería Alejandro Magno que él sí que podía darle una ciudad otro a lo mejor no pero Alejandro Magno sí pues cuánto nos puede dar Dios pues todo porque Dios nos nos da a sí mismo por eso os he dicho que esto es una cadena si en la oración caemos en la cuenta que Dios se nos da pues entonces la respuesta es el ayuno que es darnos nosotros mismos vaciarnos de nosotros mismos y como consecuencia de ese ayuno viene la limosna y qué limosna nos piden los que tenemos alrededor pues que les queramos tal y como son que soportemos con paciencia pues sus rarezas sus defectos porque todos igual que soportan las nuestras que sepamos asumir como nos decía también antes San Francisco de Sales los pequeños inconvenientes de la vida pero también los que nos provocan los demás también es un momento para para dar limosna pues la misericordia con los demás el perdón con los demás la limosna que nos exige el Señor porque si no no se nos perdonarán nuestros pecados si nosotros no perdonamos al que nos mendiga el perdón como nos va a perdonar el Señor y además se lo decimos en el Padre Nuestro todos los días perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden luego esta limosna es esencial si vas a presentar tu ofrenda y ves que tienes algo contra tu hermano pues es que tienes que ir antes de presentar la ofrenda tienes que ir a reconciliarte con él luego la limosna del perdón la limosna de nuestro tiempo uy ya viene este a contarme otra vez lo mismo ya pero y si lo necesita y si es el único descanso que tiene su alma pues dale de tu tiempo si tu tiempo no es tuyo tu tiempo te lo ha regalado el Señor pues dale de tu tiempo a mí me da pena cuando pues escuchas a un consagrado que pues da testimonio y dice todo todo a lo que ha renunciado pues yo es que tenía una carrera y una novia y un deportivo y lo que sea y lo cuentan de tal manera que parece que que han dejado algo pero que es eso comparado con Dios en el fondo queda uno muy mal cuando dice esas cosas porque porque dices pero bueno si si es que es tan grandísima la diferencia que es que estoy hablando aquí de chucherías igual pues cuando un sacerdote una persona consagrada va con cara de cansado nos dice San Mateo no pongáis cara triste cuando ayunéis pero tampoco cuando deis limosna o cuando estéis entregando vuestra vida es que hoy esta enfermedad la tenemos muchos curas vamos vamos agobiados a todos lados es que vengo de no sé dónde además lo contamos vengo ahora del tanatorio tengo que ir a no sé dónde todavía me queda tal y cual como si los demás no tuvieran cosas que hacer y si los demás nos contaran pues hoy mi niña me ha despertado cuatro veces y me he tenido que ir a trabajar y si todo el mundo vamos contando todas las cosas pues es que o contando lo que damos pero hay que dar con alegría si lo mejor es no llevar cuentas de lo que damos y esto le pasó a Santa Teresita antes hablábamos del jansenismo pues el jansenismo llegó incluso al ambiente espiritual de del que estaba rodeado también Santa Teresita y una a una de las monjas pues un día le dijo Santa Teresita que ella no quería que Dios contase sus obras buenas y la otra hermana se asustó y dice pero bueno entonces si si Dios no cuenta sus obras buenas que va a ir va a presentarse con solo con las obras malas y decía Santa Teresita no me presentaré con las manos vacías y Dios que es justo si ve que yo no cuento mis obras buenas él tampoco contará mis obras malas es la audacia de alguien que cree que justicia y misericordia coinciden en el corazón de Dios con esa confianza del que da por amor no llevando la cuenta pues es que es es de un racanismo esto de llevar las cuentas de lo que hago o de lo que le doy a Dios no también la cuaresma está para dar con alegría con generosidad si él nos lo ha dado todo yo recuerdo cuando era pequeño cuando pues era el cumpleaños de mi padre o el de mi madre o era un día especial pues si tenía que comprar algún regalo quien me daba el dinero pues era el cumpleaños de mi madre pues me lo daba mi padre aparte de que yo le hiciera algo un dibujo si había que comprar algo yo no tenía dinero y quien me lo daba mi padre y al revés si era para mi padre pues quien me lo daba mi madre quien nos da a nosotros todo todo absolutamente todo lo que damos Dios nuestro padre pues mucho ánimo a seguir la cuaresma con alegría no con esas caras tristes que es que alguno no se creerá que somos cristianos o que estamos siguiendo a Cristo dice esto a quien siguen esto esto es que van así como derrumbados por la vida estos son los seguidores de Cristo no hombre no nosotros tenemos que dar muchísimas gracias a Dios y esto con esto a cabo esta es la mejor vacuna contra la amargura el dar gracias a Dios y lo decimos en la Eucaristía todos los días en verdad es justo y necesario y porque es justo y necesario darle gracias pues es justo porque es nuestro deber y porque es necesario es necesario para Dios no si no necesita de nuestras de nuestras bendiciones ni le no necesita de nosotros pero es necesario para nosotros porque es nuestra salvación en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar pues que paséis una cuaresma alegre con la alegría de darse completamente al Señor así finaliza en Radio María la conferencia del Padre Jesús Parra acerca de la cuaresma y la alegría 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 Gracias.